Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros. Aquí presento a los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. El presidente Luis Abinader convocó al Palacio Nacional a los directivos de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, ASIETS, a los fines de compartir con ellos y de preguntarles, de acuerdo con lo que informó la propia ASIETS, de preguntarles sobre cuáles son los planes de inversión privada que están en carpeta, porque él quiere presentar algunos de esos proyectos o mencionarlos en su discurso de rendición de cuentas correspondiente a este 27 de febrero, el próximo sábado. Entonces, para que los directivos de la ASIETS le presenten cuáles son los proyectos que pudieran estar en carpeta para este año, para hacerse realidad en cuanto a inversión extranjera. Porque la inversión extranjera directa en la República Dominicana tiene un peso importantísimo en la economía. Se entiende que el 35% del PIB está sustentado en inversión extranjera directa, con empresas que son de inversión extranjera directa. Para tener una idea, bueno, ahora mismo las empresas que están generando mayores riquezas para el país, que son empresas del sector minero, pues son empresas extranjeras, inversión extranjera. El sector de las telecomunicaciones es casi total de capital extranjero. En el sector financiero hay una importante participación extranjera y en el sector energético también. En el turismo, ni hablar. El turismo es casi también totalmente inversión extranjera. Ahora, en la comunicación o la nota de prensa que la CIES envió a los medios de comunicación, más abajo, después de ponernos cuantos elogios al presidente y que la CIES felicitó al presidente por sus seis meses de gestión y por toda la transparencia y todo eso, entonces pusieron. La CIES aprovechó la visita para compartir algunas de las prioridades que ocupan los sectores económicos que inciden en la inversión extranjera, tales como, y menciona, fortalecimiento del régimen de garantías para la estabilidad jurídica de las inversiones en la República Dominicana. O sea, los directivos A CIES aprovecharon la invitación que le hizo el presidente para decirle, bueno, viene, está bien, pero entre todo y todo, vamos a hablar también sobre las necesidades que nosotros tenemos. Y entre ellas está el fortalecimiento del régimen de garantías de la estabilidad jurídica en la República Dominicana. Algo que se relaciona en gran medida con situaciones de empresas que están aquí, que tienen derechos adquiridos porque se los concedió el propio Estado Dominicano en términos jurídicos y que, bueno, por protestas o por manifestaciones de partes interesadas que no necesariamente defienden el interés nacional de manera real, sino que tal vez responden a otros intereses, entonces pueden incidir en el cambio de las reglas de juego y de las garantías jurídicas que debe prevalecer principalmente para inversionistas extranjeros que traen sus capitales desde fuera para hacer negocios en la República Dominicana. Entonces, por eso hace referencia a la estabilidad jurídica de inversiones. También se refieren los inversionistas extranjeros a la necesidad de mejorar la competitividad municipal. Y lo de la competitividad municipal, que también se relaciona mucho con el hecho de que en materia municipal nosotros tenemos una situación de reglas que muchas veces son diferentes a lo que establece el gobierno como tal, y entonces eso también provoca situaciones difíciles para inversionistas extranjeros, principalmente en el sector turístico y en el sector minero. Proyecto burocracia cero. El proyecto burocracia cero que busca, como su nombre lo indica, establecer una reducción de los trámites burocráticos excesivos que existen en la República Dominicana para hacer negocios. Yo siempre hago referencia a una manifestación que me hizo un empresario colombiano una vez que viajé a Colombia. Entonces, entre una cosa y otra, era un viaje de trabajo. Y entonces él me escuchó hablando y me dijo, tú eres de República Dominicana, por el acento. Y yo le dije, sí, yo soy de República Dominicana. Y me dijo, mira, tu país es buenísimo para los negocios, porque en tu país, en República Dominicana, los niveles de rentabilidad son altos, son buenos, y el nivel de consumo también es alto. O sea, los dominicanos consumen mucho. Entonces, uno, el que se instala en tu país le va bien. El problema es instalarse en tu país. Porque en tu país el proceso para instalarse implica una serie de burocracias y de cabildeos y de negociaciones y de trámites y de conversación con determinados funcionarios, que la verdad es que es difícil. Después que uno se instala le va bien, pero instalarse en tu país es difícil. Me recuerdo eso, nunca se me olvida. Y es referente a ese, al proyecto de burocracia cero por el cual abogan los inversionistas extranjeros. También está la Estrategia Nacional de Competitividad de cara a la atracción de inversiones y reinversión en la República Dominicana, entre otros aspectos. Dice la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera que le plantearon al presidente Luis Abinader temas de interés para empresas en las áreas de construcción, de turismo, de electricidad, de telecomunicaciones, de minería, de hidrocarburos, de zonas francas y sector financiero. Todos esos sectores son sectores donde hay un elevadísimo componente de inversión extranjera. Pero fíjense, voy a mencionar solo otra vez, construcción, turismo, electricidad, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, zonas francas y sector financiero. Pues esos son todos los sectores. Al final entonces tenemos que llegar a la conclusión de que todos los sectores grandes de este país tienen un sustento importantísimo de inversión extranjera directa. Inversión extranjera. La principal empresa cervecera de la República Dominicana es de inversión extranjera. Las dos principales empresas de telecomunicación de la República Dominicana son extranjeras. La principal empresa del sector minero y que tiene un componente elevadísimo en el valor de las exportaciones de la República Dominicana también son empresas extranjeras. El 75% de las empresas de zonas francas de la República Dominicana son de inversión extranjera. Más del 80% de las empresas del sector turístico de la República Dominicana también son de inversión extranjera. El sector eléctrico, ni hablar. Solamente inversión criolla. Bueno, los generadores privados son todos con matriz de empresas internacionales, de empresas extranjeras. Muy pocos son empresarios dominicanos y los que son empresarios dominicanos que están en el sector eléctrico privado son accionistas que generalmente no tienen mayoría de acciones en las empresas eléctricas. O sea que el sector productivo nacional en su conjunto depende de la inversión extranjera directa. Que, dicho sea de paso, en los últimos años, en la última década, ha tenido un promedio de poquito más de 2.500 millones de dólares anuales la inversión extranjera en la República Dominicana. El año pasado no nos fue tan mal, a pesar de la situación de la pandemia. Los proyectos de inversión se mantuvieron en pie porque los inversionistas extranjeros generalmente no invierten pensando en el cortito plazo. Invierten pensando en el mediano y en el largo plazo. Entonces, como invierten pensando en el mediano y en el largo plazo, una situación de pandemia que se entiende que no va a durar más de un año, un año y medio, dos años como mucho, pues eso no detiene un plan de inversión que tenga un inversionista extranjero en un país determinado. A menos que sean estos capitales golondrinos, estos inversionistas que vienen a aprovechar ganancias de renta momentáneas y luego se retiran, pero que vienen a instalar una empresa de zona franca, una empresa turística, una empresa de cualquier otra área, pues viene pensando en el mediano y en el largo plazo. No viene con una mentalidad de cortísimo plazo. Ah, bueno, mira, hay una pandemia, pues ya el proyecto que yo tenía de inversión, entonces se acabó. No, por eso ustedes vieron entonces que la gente seguía, que el presidente incluso ha seguido participando en primeras paladas y primeros picazos de anuncios de construcción de nuevas empresas que ya habían hecho sus negociaciones, habían hecho sus trámites para instalarse en la República Dominicana. Pero ojalá que el presidente Luis Abinader le preste atención a esa lista de demandas recurrentes que les llevó la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, aprovechando la invitación que les hiciera el mandatario para preguntarle sobre cuáles son los planes de inversión que tienen a los fines de presentar eso como un logro en su discurso del 27 de febrero. Entonces dijeron, bueno, vámonos con nuestra carpeta, vamos a decir al presidente, sí, vamos a invertir, pero vamos con nuestra carpeta de cuáles son las demandas y las necesidades que tienen los empresarios de inversión extranjera en la República Dominicana y que son situaciones que deben ser resueltas directamente por el gobierno, porque el gobierno es el que maneja todos los trámites burocráticos y las permisologías para el establecimiento de empresas en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.